Aquí está justamente la gran estrella César Cielo. Ya arranca la competencia desde el salto. Hay una ventaja evidente por parte de César Cielo. Inclusive en el braseo ya se empieza a ver una ventaja por parte del brasileño manejando la competencia y ya incrementa la ventaja. Es parte de la estrategia del brasileño. Un buen inicio sobre la marcha, imprimir la velocidad y ya en los 50 metros restantes imprimir todo para llevarse la competencia. Y al momento de que da el giro sobre la alberca, Fernando ya toma una ventaja considerable. Es importante, ya tiene una ventaja que si lo mantiene simplemente así va a llevarse la competencia. Pero fácilmente, 39, ya superó los 40 segundos. Vamos a ver cómo termina porque recordemos que él tiene el récord del mundo y Panamericano. Ahí está con 47, 47, 84 es el registro. 47, 84. Creo que el nuevo récord Panamericano. Hay que esperar. El récord anterior. Ahí está. Ahí está ya. Récord Panamericano para César Cielo. 47, 84. Pareciera costumbre, ¿no? Este, de Cielo. Sí, 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 sí. Ya mostrando mucha mesura, tranquilidad. Dice, con cara de ella. Apúrense que ya me quiero ir. Apúrense que ya me encanta.